Nuevas preguntas para este maestro, que enseña danzas en un salón con espejos. No basta, no es suficiente. Cuando la danza, la tradición, está en las calles, los barrios y en los cuerpos de un país entrañable, oculto y vivo, que hace danzas para sobrevivir en el presente. Yo titulé y me trabajo, danzas en el territorio más que un baile. Así la reflexión sobre los retos pedagógicos deja dos certezas. La primera, que el cuerpo no es neutro ni pasivo. Y la segunda, que no es posible una aproximación formal al mismo. De tal manera que el diálogo entre academia y territorio es una conversación que se llena de incertidumbres y de preguntas frente al terreno de la enseñanza y de la práctica de la danza. La academia se preocupa por el método y por mantener, conservar y promocionar los elementos más pertinentes para las prácticas danzarias, posibilitando además otras reflexiones frente al cuerpo, las coreografías, lo escritural y la complejidad de las pedagogías. Aquí, en la región, existe lo que hacen de enseñar otro oficio, una devoción y una oportunidad para hacer de la danza un escenario de transformación frente a la guerra, la desidia y el abandono de un país que no entiende todavía las oportunidades de hacer danza para la vida. Algunos de ellos, Nayeli Setavera en San Vicente de Chucurí, Otilia Agüevara en Gamarra, Oman Alvear Sierra en San Pablo y Ercilia Méndez Mendoza en el barrio Larenal de Barranca Bermeja, serán algunas de las voces que a lo largo de este relato colocaremos como los sonidos y sentidos de muchos instructores, maestros, portadores que enseñan danza en el barrio. El pueblo, desde las escuelas de formación municipal o como proyecto de vida y compromiso con sus comunidades. El barrio Larenal de Barranca Bermeja es un lugar de migrantes que habitan y hacen suyo las orillas del río, los recodos que dejó en la época en que se seca y produce los caños o islas resecas en su correría. Allí, entre los trabajadores del Arenal, areneros, y hoy una de las zonas de mayor violencia de la ciudad, una de las tantas joyas, Ercilia terminó su carrera de licenciatura en Artes y construyó con su hermano, Sneijder Sava Méndez Mendoza, un proyecto de danza que lleva más de cinco años consolidándose como uno de los escenarios colectivos y comunitarios más importantes de la ciudad. Esto nos cuenta Ercilia, de su quehacer. La danza ha servido para entender que ellos son capaces, para que aprendan en esta comunidad, la vulnerabilidad es algo que está en el mapa, pero que ellos son realmente muy valientes, sujetos de derecho, y que ellos tienen muchas oportunidades y que las pueden aprovechar a futuro a través del baile. La ventaja que tenemos es que se aprende la danza fácil, cada uno con características distintas como bailar o bailadora, pero tienen mucha fuerza interna, mucha alegría espiritual, mucho deseo de moverse, mucha alegría dentro de ellos y eso hace que se quiera continuar y no dejamos de trabajar con la danza, que también nos ha permitido a nosotros ser mejores personas, en la forma que mientras nos reunimos y danzamos, comprendemos los valores que ayudan a la sana convivencia. La danza ha permitido que nos valoremos, que nos apoyemos, que entendamos la raza y la religión del otro, que conozcamos más nuestro territorio y los aportes que hacen desde aquí. Y, en fin, creería yo, y Cercilia, que este bonito arte nos ha dado la gran oportunidad de mostrar a Barranca Bermeja un lugar diferente. Diferente en tradición y en costumbres, que nos valoren un poquito por ese aporte cultural que se hace en el arenal. Desde el trabajo que realizan los auténticos liberiñitos, ha servido como promoción al trabajo de fuerza, que es un trabajo también cultural que hacen los pescadores, los areneros, nuestras mujeres con la gastronomía que antes se veía discriminado. La danza ha servido para que ahora, nosotros, aquí en el territorio, lo veamos de otra manera. Nos ha tocado aprender, y lo aprendimos, lo enseñamos y lo compartimos. La educación contextualizada da respuesta al territorio, a sus necesidades, y va más allá de una preparación física o de un grupo de intérpretes que se preocupan por la conservación de la tradición. Allí la vida es el lugar. Para construir la danza, el cuerpo se transforma en vivencia, en oportunidades para ser en medio de las circunstancias, y el movimiento se convierte en una declaratoria de la libertad y de su esencia, de su valoración como ser y sujeto de cambio, y una sociedad que los aísla, los margina, aprende, participar, ser parte de un proyecto de danzas, caminar sobre las arenas o el barro de las calles, ocupar las canchas de los lugares donde vivimos, hacen parte de la forma con que los niños y las niñas aprenden la danza, para reír, para convalidar, para construir otra manera de ser y de habitar los lugares, para tener oportunidades, para lograr que las mujeres sean miradas de formas menos sexualizadas, y entre ellos, ellas, lograr construir otros diálogos solidarios para ser valoradas y construir otros sueños. Aquí, la danza transforma, valida, potencializa, eso de habitar los cuerpos de las cotidianidades y las sociedades del presente. Dice Henry G. Docs, citado por Flores y Martín, La existencia de procesos de enseñanza desconectados del contexto no motivan la reflexión crítica sobre la realidad social del entorno. Solo, en algunas ocasiones, intentan establecer algunos vínculos que limitan esfuerzos aislados que no trascienden a la reflexión ni a la toma de posturas ante las diferentes problemáticas de la región y el país. Se debe educar para la vida en comunidad. Por lo tanto, ésta debe formar parte de la institución. Los contenidos de las escuelas de educación básica y media deben hacer referencia a los asuntos del medio, para así comprender la realidad. Los escenarios de formación y de creación en danza deberían conformarse en lugares de aprendizajes experienciales, de encuentro y de negociación de la convivencia, de realización creativa y de búsqueda de sentido sin abandono de su función crítica. Aquí es importante decir que también la sostenibilidad de estas escuelas está gestionada por la comunidad. San Vicente de Chucurí es un lugar en las montañas, en las cordilleras de los Yariguíes. Allí, otra mujer profesional, maestra de uno de los proyectos más sólidos en la región. Su quehacer cuenta con el apoyo de la administración municipal y trabaja desde el proyecto de escuelas de formación artística. Najey Lisset Tavera nos cuenta. Para que reflexionen sobre la danza, se insiste en las coreografías de la municipalidad. Lo que tiene el pueblo, su identidad, su historia. Ellos han logrado que su música, el merengue campesino, se sienta más identificado y lo disfruten. Se sienta como parte de su propia historia. Además, no pueden perder una materia. Se le ha inculcado que deben ir muy bien en el colegio. Y hay una relación con los padres de estos niños. Tienen una junta de padres de familia y hacen actividades para reparar los detalles del vestuario. Hay una gran capacidad de gestión y compromiso de los padres en apoyar esas actividades de sus hijos, los jóvenes e infantes del lugar. Nayey hace escuela y orienta los procesos de identidades del lugar. Ella hace danza para la memoria. Aquí la danza se transforma para ser cuerpo, memoria e identidades. Se educa en las posibilidades del movimiento. Pero además tiene sentido en la medida que se entiende como parte de la vida y de la forma como se relacionan estos bailarines con el trabajo y con lo que son históricamente. Ser campesino, ser de la región, escuchar las músicas y replantearse como un habitante de mi lugar que tengo historias que contar y compartir. La danza que desde el movimiento se enreda en las posibilidades de construir comunidad y entorno, sociedad y familia. Las didácticas aplicadas abren otras dimensiones de las posibilidades. No se busca ser bailarines. Se propone construir seres humanos que se reconocen en la vida, que hacen y viven en la comunidad. Son herederos de formas de relacionarse y de convivir, de ser y de habitar los lugares que hoy forman parte de la construcción de sujetos de cambio y de transformación social. Dice la maestra Nubia Teresa Barón, Los docentes de danza tenemos que ser conscientes de la responsabilidad social que recae sobre nosotros y de la posibilidad que tenemos en las manos con el propósito de formar seres capaces de construir en un mundo menos activista y más humano. Las transformaciones sociales que todos deseamos no se realizan desde el ámbito político, sino desde los espacios de la escuela y la educación. Así la educación en danza en los territorios, en esos otros espacios de fiesta y de transmisión de saberes, olores desde los sentidos, desde la vida misma son y existen para ser los lugares donde el cuerpo y el movimiento son convalidados para transformar, permanecer, heredar, ser tradición y memoria en la armonía con la comunidad, su familia, que será quien permanezca en el lugar de sus recuerdos. La construcción de identidades o tal vez visibilizar lo que somos en territorios es un valor agregado del ejercicio de las artes y en especial de la danza. Todo el mundo baila y desde allí nos evidenciamos como comunidades que tenemos historias que contar y que definen nuestro rostro en relación al contexto que habitamos. No estamos muertos, estamos vivos. Y somos todos los seres en transformación y en una constante pregunta de mirar nuestro rostro en el presente. Así las identidades se construyen en los cuerpos de la actualidad. Dice Alejandra Ceriani, Considerar el campo de conocimiento de lo artístico como parte de la trama sociocultural deja planteado el problema identitario, no solo para la danza, sino para todo el espectro de sus manifestaciones culturales. Por tanto, podría deducirse que la identidad como representación es una construcción que se elabora y que depende del tipo de reciprocidad que se establece con el contexto. Una manifestación relacional sería un proceso de construcción y de reconstrucción constante, dinámico y opuesto al que considera la identidad como un atributo original y permanente. Un recorrido que nos permite apreciar la forma de enseñar y entender que el movimiento y la danza es más que una preocupación de conservar y preservar. Es por encima de nuestro parecer escenario de vida y de nuevas identidades y transformaciones que vive el territorio. Aquí se enseña para la vida, aquí se aprende de manera vivencial que somos narrativas presentes, que bailamos para sobrevivir, para no olvidar y para estar siempre presentes en la geografía de un país que se olvida de su propia historia y de un cuerpo que emerge para ser actor político y social, comunidad y sensibilidad de las generaciones de hoy. Nuevas preguntas para este maestro. que enseña danzas en un salón con espejos no basta, no es suficiente cuando la danza, la tradición está en las calles, los barrios y en los cuerpos de un país entrañable, oculto y vivo que hace danzas para sobrevivir en el presente. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.